Hemos logrado bajar la incidencia general delictiva un poco más de un 40% y los delitos de alto impacto poco más de 51%. Eso nos ha dado el lugar que vamos a nivel nacional en materia de seguridad. Gracias a que estamos compactados con un solo frente, todas las autoridades. En este tiempo de gobierno nos hemos dedicado a conservar la fuente de empleo.